Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Bueno, ya se encuentra en el piso Roberto Kachanowski, que vamos a estar hablando de todo lo que queremos saber de la economía, esta transición para llegar a fin de año y cómo encaramos el año 2023. Va a ser muy interesante escucharlo a Roberto. Y también, atención para aquellos que siguen las criptomonedas, el Crypto Crash, un exchange muy importante, cayó, hay pánico total. Te vamos a contar qué es lo que está pasando con un Bitcoin y otras criptomonedas que se derrumbaron. ¿Qué pasa? Va a ser muy interesante escucharlo y también vamos a estar hablando de los mercados internacionales y también mercados locales. Bueno, vamos a meternos un poco en la agenda local argentina, que el gobierno insiste en que para el 2023 la inflación puede bajar y fuerte y habla de que se va a posicionar cerca del 60%. En la semana, tanto Massa como su viceministro, Gabriel Rubinstein, insistieron con esta meta que la verdad el mercado la dan ya por descartada, como diciendo, ¿cómo se llega al 60% con todo lo que está pasando? La verdad es que por ahora, el mes de octubre, y vamos a hablar de noviembre, la inflación se aceleró un poco y eso puso muy inquieto al equipo económico y es una situación compleja. ¿Por qué? Porque por un lado están liberando precios regulados, aunque sea tibiamente, como las tarifas o también que se va moviendo de a poquito el dólar y por otro lado están con muchos controles de precios. Además, hay muchos precios que están atrasados enormemente. Más allá de que no empiecen a mover las tarifas y el tipo de cambio, sabemos que está atrasado por más que el gobierno ahora y el Banco Central está acelerando aún más la devaluación del tipo de cambio, pero con este nivel de inflación siempre la vienen corriendo de atrás. Pero lo interesante es que se siguen reprimiendo precios, lo que no sabemos cuántos precios están reprimidos o atrasados como el tipo de cambio. El dato de noviembre de inflación vino un poquitito mejor, pero sigue estando alto el nivel de inflación y nada indica que se va a llegar al 60% el año que viene. Esa meta es como que hoy parece imposible. Y por otro lado, el CEPO en las importaciones está generando una distorsión de precios muy grande porque, a ver, el que pudo importar, vamos a poner el caso que le dieron dólares al tipo de cambio oficial. ¿Qué dólar de reposición están calculando los importadores? Aquellos que pueden comprar mercadería, porque hoy la pueden vender, pero no saben a qué valor lo van a poder reponer. Entonces, encontrás en el mercado los pocos productos importados, ya un dólar directamente libre, más un dólar de 300 que a un dólar oficial, más a un tipo de ganancia. Hablando del dólar, sigue calmo porque la verdad que hay muchos pesos que están en tasa. ¿Por qué? Porque la tasa sigue estando alta. Y por ahora, la tasa, cuando sube la tasa, siempre el dólar tiende a calmarse. Eso se ha cumplido, lo que no sabemos si este nivel de tasa le ganará a la inflación. Por ahora, eso mantiene calmo al dólar. Todos sabemos que esto es muy dinámico. Si no se renuevan los plazos fijos y demás, bueno, puede pasar algo distinto. Y hablando de pesos, ¿qué pasó en la semana? Un tema importante. En masa logró un canje voluntario de deuda en pesos. ¿Qué significa esto? Todos los vencimientos mensuales, lo que trata el gobierno para no tener que dar lección todos los meses, y dice, bueno, vamos a tratar de hacer un cambio voluntario de la deuda para que todos los meses, lo que tenga que rolear sea cada menor. La verdad que la adhesión fue arriba del 60%, que era muy necesaria para despejar los vencimientos de corto plazo, pero dio sabor amargo. ¿Por qué? Porque ya casi el 50% ya estaba en manos públicas, quiere decir, lo manejás por el teléfono, y de los privados hubo muy pocos vencimientos, hubo muy pocos privados que entraron a este canje. En conclusión, bajaron las expectativas de lo que hay que rolear casi a la mitad, ahora entre noviembre y diciembre vencían cerca de 1.700 billones de pesos, ahora deberán rolear cerca de 930 mil millones de pesos. Enorme, por eso decía que es un dato amargo, que los privados no canjearon mucho, pero bueno, todo ayuda, hay que ver qué van a hacer de noviembre en adelante. Hoy, el gran objetivo del equipo de gobierno es llegar a marzo, ¿por qué? A la espera de la cosecha gruesa. Gonzalo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Atención, emprendedores y aquellos que están buscando emprender, vamos a presentarles cómo crear un negocio digital, cobrar en dólares y vivir en pesos. Gracias, Gonzalo. Bueno, Roberto Cachanoki, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Un gusto. Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancar? A mí lo que más me preocupa, sabemos que el gobierno está tratando de estabilizar las variables más críticas, obviamente muchas cosas que no puede atacar, tiene algunos aciertos, pero el mismo ministro de Economía va a los programas de televisión y dice, che, pará, todavía la situación es crítica, es compleja. Entonces, eso tampoco ayuda escuchar al ministro y dice, mirá, estoy atacando todos los programas, pero la situación es crítica. Sí, si contase la verdad, es más que criticar la situación, pero más allá de eso, vamos a ver, ¿por dónde empezar? Empecemos por el mercado de cambio, si te parece. Dale. Compraron 8.100 millones de dólares en septiembre de dólar soja, eso generó una expansión monetaria, mi estimación es del 30 y pico por ciento de la base monetaria en un mes. Tremendo. Ahora, no les quedó mucho, vos mirás las reservas brutas y hacés la diferencia en una simple resta, ¿eh? Son 2.600 millones de dólares que le quedaron de todo eso. Y el punto es, ¿de dónde van a salir los dólares que se necesitan de ahora en más para importar insumos? Pero este es un problema muy serio en el nivel de actividad económica. Vamos por el lado del ingreso de dólares. Soja ya casi liquidaste todo del complejo sojero. Mi estimación es que deben haber vendido el complejo sojero, el complejo sojero vendió 22.000 millones de dólares. ¿Se adelantó? ¿Eh? Adelantó. Adelantó, no, en total, en el año, 21.000, 22.000. Y el año pasado fueron 21.000, o sea que más o menos estás ahí. Ahora, trigo viene muy mal, cebada viene mal. Se calcula que ahí la pérdida de la cosecha es de unos 4.000 y pico de millones de dólares, sacando lo que se consume internamente y lo que se podría exportar, pero se te está atrasando la siembra de soja. Por lo cual, no sé si llegás a marzo con el ingreso de dólares, por ahí tenés que esperarlo abril o mayo, no lo sé. Con rindes menores. La estimación es que podés tener 10.000 millones de dólares menos el año que viene. Mucho. Para el caso nuestro, es un problema. Mirá, yo venía de Pergamino el otro día, recorro mucho la provincia de Buenos Aires, la seca es fenomenal, pero es fenomenal, es muy seria. Entonces, tenés, por un lado, que no tenés dólares. Y por otro lado, dólares oficiales, obviamente, de tipo de cambio. Y por otro lado, tenés muchas empresas necesitando dólares. Mucha demanda de dólares genuina para producir. Exactamente. Genuina, no es para comprar, para viajar al exterior. Es para producir. Pero vos vas a tener problemas con los envases de leche, si te despidas. Te digo, porque hay mucha gente y tenés problemas de todo tipo. Una empresa importante de tractores, fíjate, recién estábamos viendo noticias, para de producir las automotrices. Lo que pasa es que no salen porque, como ya pasaba en el gobierno anterior del kirchnerismo, presionan a las empresas para que no den la información. Pero la realidad es que están faltando insumos. Ahora, si vos sos productor de cualquier cosa y tenés que importar insumos, y te dice, viene Tombolini y te dice, importá que yo dentro de... Pero pagalo dentro de 180 días, que yo te doy los dólares. Primero andás a conseguir al tipo distraído en el exterior que financia 180 días. Eso no existe. No existe. Podrás ser una gran empresa, pero no más que eso. Pero suponete que el contraste es un tipo distraído. ¿Cuánto vas a tener que pagar el dólar dentro de 180 días? Nadie lo sabe. Y podrás mirar el futuro, viste, pero el dólar futuro cambia todo el tiempo también. Entonces, ahí tenés... No te pueden desdoblar el tipo de cambio, así que tampoco tenés cobertura. Entonces, ¿cómo hacés para estimar tus costos de producción? Para decir, bueno, te vendo y cuando yo reponga no estoy consumiendo... Por eso le están diciendo, mira, anda directamente y utiliza los dólares y listo. O se la jugará a estos de los 180 días. Pero si yo voy, uso mis dólares. ¿A qué precio vendés? No, lo que pasa es que después no me dejan comprar dólares MEP o dólares contados con liqui. Entonces, estoy perdiendo... Pues vos fíjate, voy a tener que pagar insumos a 300 y voy a vender... Si soy exportador, compro insumos a 300 y después cuando venda, el Estado va a decir 160 por cada dólar y vos pagaste 300. Y si vendo en el mercado interno, compro insumos a 300 dólares, no me dejan reponer esos dólares que puse de mi propio capital y después viene Tom Bolívar y me controla los precios. Entonces, no cierra por ningún lado esto. Ahora bien, la pregunta acá, Roberto, es... Perdóname, esto te lleva a un proceso de recesión, vas a entrar a un proceso de recesión combinado con un proceso de inflación. Perdóname, te interrumpí. No, está bien, y tomo esto. El gobierno también, a ver, necesita, a ver, es como el colateral, enfriar la economía, porque si de alguna manera estás, supuestamente, emitiendo menos, más allá de que tenés el cuasi fiscal, que ya lo sabemos, el Banco Central con muchos problemas, el tema del salario, por más que hay paritarias, que algunos le ganan, otros le ganan, generalmente el salario está perdiendo otra inflación. Los datos de consumo es que hay caída, porque se especuló con los últimos datos de crecimiento económico que mucha gente estaba adelantando consumo. Los datos, digamos, de CAME, de comercio minorista, dieron para atrás muy mal los últimos meses. Perdóname, el ticket promedio de supermercados, que sigo la serie para abajo, vienen picadas. O sea, esto quiere decir que la gente cada vez pone menos cosas en el changuito. Sí, lo mínimo en el... Sí. Sí, ya no hay más. La familia con los tres changuitos, dos changuitos. No, te agarrás, traes dos changuitos. Trae el changuito chico, trae la canasta. El gobierno por ahí necesita también enfriar la economía, digamos, porque menos demanda de importaciones, necesita también eso. Si enfriar la economía va a recaudar menos, si recaudar menos tiene un bache fiscal más grande. Tiene un problema ahí. Bueno, pero si es algo más expansivo, también tiene otro problema. No, no, no. Es como que no hay punto medio. Tienen los problemas... Claro, tienen inconsistencia en la... Si crece, tal vez el problema de crecer por la demanda de dólares también. Bueno, a ver, lo que digo es, ellos tienen fuertes inconsistencias en el plan, si se le puede decir plan, a lo que tienen. Fíjate, ellos dicen, vos vas a reducir el déficit fiscal. Vos para reducir el déficit, o subís impuestos o bajás gastos. Impuestos mucho más marginales, de manera que les queda bajar gastos. Ahora, no hay un proyecto de reforma del Estado para bajar el gasto. ¿Cómo lo están bajando? Licuándolo, haciendo la gran dualde. O sea, te subo jubilaciones, pensiones... No, subís por debajo de la inflación, licuás. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, en ese caso, la inflación pasa a ser un instrumento... No te rías de lo que voy a decir. De estabilización, por eso. O sea, necesito la inflación para bajar la inflación. Es casi demencial, porque... Es como que te diría que hoy una de las ancla, porque el dólar ya no es más ancla, porque lo venís moviendo aparte... Corre igual detrás de la inflación, ¿no? Claro, sí, sí, al 6,5 el último... Sí, yo sigo todos los meses y viene corriendo detrás. Viene corriendo, por eso. Pero viene con un atraso previo. Por eso digo, debería en algún momento dar algún saltito. El salario también está funcionando como ancla. Digamos, es decir que el salario es ancla, porque están... A ver, el aumento de jubilaciones, por debajo, por más que pongas un bono, eso para las mínimas. Las medias quedaron muy desactualizadas. Pero acá lo importante es, si todas estas... Digamos, hoy es la administración de las carencias. ¿Bien? Porque no sobra nada. ¿Se puede evitar de acá? Yo te decía marzo, porque ya en marzo después empezamos ya el año electoral, ¿no? Que hay que ver cómo juega también. Las expectativas, porque si va a haber un cambio, puede ser al inverso de lo que sucedió cuando fue Macri y Alberto Fernández. Ganó Alberto Fernández de las Pazas, se fue todo para el diablo. En este caso, que uno se agarra de que este gobierno no debería continuar, que va a venir otra posición, que eso también podría bajar un poco las expectativas y ayudar a que esto no se vaya al diablo. Bueno, pero ahí el tema es que no se vaya al diablo. O sea, que no tengas una corrida cambiada, financiera, que no se te dispare la inflación, que no se te caiga el nivel de actividad. Vos fíjate, vos decías, cae en el salario real, con lo cual te va a caer el consumo interno. ¿Cuáles son los motores que mueven la economía? Uno es consumo, ese, olvídate. Considimos que no... El otro es exportaciones. Vienen castigadas y encima tienen la seca. Y en otras inversiones, no vas a encontrar a ningún tipo dormido que venga a hundir una inversión para poner una fábrica de hamburguesas en la Argentina, no sé, por decir algo. Entonces, ¿qué motor te va a mover la economía? Yo digo, vas a entrar en un proceso recesivo. Van a bajar... A ver, vos decías, ¿pueden bajar un poco la inflación o no? No, yo te diría, en el año electoral, dudo que vas a ser muy disciplinado desde el punto de vista fiscal. Acordate de lo que fue el plan Platita en el 2021. Sí, y aparte, jugados van a... Jugados por jugados van a ser cualquier desparramo. Sí, pero ahí van a tener ahora. Primero de acá a diciembre tienen que cumplir con el tema del fondo. No, olvídate, el fondo... En el fondo hay burócratas que te dicen sí. Dale para adelante. A ver, en el fondo, burócratas tan incapaces como podés tener en la Argentina, o en cualquier país, ¿sí? O sea, no pensemos que en el fondo están los premios Nobel de Economía, ni por casualidad. Pero vos me decís, bueno, si van a cumplir con el fondo, el fondo va a mirar para el costado. ¿Sabés? Las veces... Argentina firmó 27 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional desde que entró en 1956 al fondo. Debe haber cumplido con tres o cuatro. El resto nunca lo cumplió. Vamos a poner que a este le van a poner el aprobado. De alguna manera, creativamente o no. Un waiver, un perdón. Sí, está bien, seguí. Además, el problema es más del fondo que nuestro, porque nos prestaron tanta plata que el problema es de eso. Pero el problema que vas a tener es... Como te decía antes, vas a tener un proceso electoral donde vos vas a estar tirando al mercado un montón de plata que la gente no quiere. El peso no lo quiere la gente. O sea, el peso ya no es moneda. Moneda en el estricto sentido de definición de moneda, que es reserva de valor y aceptado ampliamente como medio de intercambio. Pero aceptamos como medio de intercambio porque, bueno... La transacción diaria, cotidiana. Sí, porque es casi una cuasi moneda. Pero no es reserva de valor. Nadie guarda en la caja de seguridad... Pesos. Pesos. Ni nadie va a los conventos a revolear pesos, a revolear euros normalmente. Entonces, el año que viene vas a tener más emisión, vas a tener más inflación y la economía en recesión. El gran interrogante es qué ocurre con el mercado de cambio de, digamos, los libres, todos los libres, porque son cuántos tipos de cambios hay. Sí, que tienen vida propia ya cada uno. Eso tiene... Fijate que el bosque del blue viene subiendo. Lentamente, todos los días, tienes un pesito menos. En cualquier momento se te va. Ahí corres un riesgo grande que es el efecto Puerta 12. Vos estabas diciendo, bueno, hay depósitos a plazo fijo. Sí, subieron bastante. Mucho. Pero esta película yo la vi muchas veces en mis cuarenta y pico años de profesión. O sea, te doy tasa, dame dólares. Yo vendo los dólares, me coloco a tasa durante un tiempo apostando a que la tasa le gana al dólar. Y en un momento digo... Y salgo antes, la bicicleta. No juego más. Listo, vengo a la ficha en el casino. Me retiro, gané. Y cuando salgo, no salgo por el capital, salgo por el capital más los intereses ganados o devengados, anotados. El que gana es el primero que se va. El último le dice, ese pierde normalmente. Ahora, ahí tenés un problema que no es menor, que vos lo nombraste en alguna parte, que es la deuda que tiene el Banco Central con los bancos y los bancos con los depositantes. Porque las Lely, ¿con qué la compran los bancos? ¿Con capital propio o no? No, no, con la plata de los depositantes. Bueno, cuando vos vas al banco y le decís, che, dame los pesos. Entonces el banco se va a dar cuenta y le decís al Banco Central, lo tengo en la ventanilla, tomá la Lely, dame los pesos. Y el Banco Central te va a decir, no tengo los pesos. O los invito o te doy un bono. No sé cuál. Sí, o depende también. A ver, acá lo que vos decís es el tema del salto del dólar. La psicología del inversor, porque las empresas se manejan de forma distinta. Bueno, estás expuesto que el dólar, hoy, por ejemplo, tasa versus dólar, ganó la tasa. Dólar planchado. ¿Cuánto puede durar? Hasta que pegue el ciclo de nuevo. Después se revierte. Hoy el dólar, el dólar ya tocó 3,40. Está acumulando un determinado atraso. Si vos tenés una inflación proyectada que corre al 7, al 100 anual, el dólar va a ser... ¿Cuánto estás ganando hoy en dólares cuando medís tasa de interés versus dólar? ¿Qué tasa de rendimiento te está dando? Aproximadamente. Sí, en los últimos meses muy fuerte. Una de las tasas más altas del mundo. Por ejemplo, decime un número. Estás 25, 30%. ¿En dólares? Sí, por lo menos. Muy bien. Entonces, la pregunta que siempre hay que hacerse es ¿qué actividad lícita genera una tasa de rentabilidad del 25% anual en dólares? Ni en narcotráfico te genera eso. Ni en la trata de blanca. Nada. Entonces, cuando decís... Si vos me decís a mí préstame plata que te voy a pagar el 25% anual en dólares... Sí, decime qué hacés. Salí de acá porque seguro que no me la devolvés. Porque no hay actividad lícita que genere la tasa de rentabilidad correspondiente como para que después me la devuelvas. Entonces, esa inconsistencia es la que te hace pensar mirá, esto termina mal. O sea, porque alguien no lo va a poder pagar al final del camino. Sí, van a quedar algunos en el camino con los pesos, pero también hay otra realidad. Mucha gente, hoy el costo de vida se ha encarecido muchísimo, mucha gente tiene ahorros, dólares, pesos, lo que vos quieras, que dice, bueno, lo coloca a tasa porque hoy la tasa es tan importante, la renta que reciben las familias por mes, que no están mirando si el capital se les va a licuar o no medido en dólares. Porque mucha gente necesita el plazo fijo para vivir. Es la parte complementaria. Si no, ¿dónde invertís? A ver, hoy querés invertir en dólares, que va a ser un bono corporativo, una familia que necesita vivir todos los meses. La única opción hoy de inversión es plazo fijo en pesos, plazo fijo V, y para lo más sofisticado, obviamente, algún bono, dólar, dólar link, o el ministerio. El ministerio te están llamando. Dijiste algo, no le gustó. Sí, no le gustó. No le gustó. Mirá, vamos a poner, yo recuerdo décadas del 80, hacías depósito a plazo fijo a siete días. Entonces vos cobrabas, ibas a las, había financieras en esa época, hay un montón, entonces ibas y agarraba lo que ibas a consumir en la semana y el resto lo ponías a plazo fijo. A la semana ibas y sacabas lo que ibas a consumir en la otra semana, entonces ibas ganando la tasa, eso obviamente, te podés imaginar que terminó estallando en mil pedazos. No olvidaste. Entonces, yo entiendo, bueno, por ahora, sí, está bien, todos felices, anoto cuánto devengo, gano. Una cosa es ganar, anotar lo que vas ganando, o sea, devengar, y otra cosa es realizar la ganancia. Son dos cosas de ti. Sí, no sabés cuándo termina. Claro. Ahora, cuando termina, sabés que termina mal, porque no es consistente. Entonces, me parece que lo que te queda por delante es, primero hay que entender una cosa, no hay plan económico que pueda funcionar si detrás no tenés un respaldo político y credibilidad política para poder llevar adelante algo. Suponete que más a mañana sale y dice, voy a privatizar, desregular, etc. Si no hay consenso, olvídate. Es decir, ¿quién lo va a poseer? La Cámpora, Máximo, Cristina, vos le vas a creer que va a poder hacer una cosa de ese tipo. Entonces, siempre doy el ejemplo de Cavallo. Cavallo con Menem pudo avanzar porque Menem decía, bueno, así yo te doy el respaldo político, pues si vas a jugar al golf, pero tenés el respaldo. Cavallo con De la Rúa, que era un presidente políticamente débil, no pudo avanzar y no tuvo respaldo. Pero la misma persona con la misma capacidad, la misma trayectoria, etc., no pudo avanzar. Entonces, el tema es, acá lo que hay que entender es primero que tiene que haber una dirigencia política que genere credibilidad y segundo, continuidad en las políticas públicas a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el proceso que tenés por delante es ver cómo llegás de acá a octubre del 23, y después ver si hay políticos o estadistas. El político es el que mira la rosca del corto plazo y el estadista es el que está pensando 20 años para adelante en la Argentina. Y esos son los que construyen un país. Tengo la última, Roberto, sé que te tenés que ir y te agradezco mucho tu visita. Con todo el análisis que ves, hoy estás viendo entonces que la tasa está alta pero va a durar poco, entonces el dólar lo ves barato. Quiere decir, hoy si tuviera que hacer refugio de valor, estarías parado en dólares. Entiendo. Y... Conociendo, digamos, tu análisis. A ver, considerando, viendo lo que hace el gobierno, la situación fiscal, la situación del Banco Central que es peor que la fiscal porque lo que tiene que pagar de interés se supera ya el déficit fiscal, te diría que qué barato que está el dólar. Porque la verdad es que cuando ves el DCN decís, la verdad, esto, digamos, es buen momento para entrar. Ahora, no te digo cuándo porque no sé si lo supiera, con todo el afecto que te digo estaría en una playa tomando sol y arbitrando desde la computadora. Pero, insisto, yo creo que también tenés, si mirás la Argentina y pensás que sale adelante, tal vez las acciones de algunas empresas pueden estar baratas. No sé, entonces hay que analizarlo. Bueno, eso en un ratito va a estar Soledad López analizando las oportunidades, analizando muy interesante tanto en el local como internacional todo el tema de qué cartera de inversión podemos hacer hoy en la Argentina con pesos son dólares. Roberto, te agradezco mucho. Gracias por invitarme. Un placer enorme. Bueno, en la semana, ¿qué cámara tengo acá? La tuya, la tuya, Luigi. Bueno, en la semana realizó una entrevista para una inversión distinta que quiero que la escuchemos, esta la grabé de la semana o que vino especialmente de los Estados Unidos. Lo tenemos en el tape. Bueno, vamos a escucharlo a Iván, que es muy interesante, Iván Hans, que nos va a contar algo, una inversión muy, pero muy buena que quiero compartirla con ustedes. Vamos. Y ahora nos vamos a meter una inversión distinta porque está acá con nosotros en el piso Iván Hans, fundador de Philanthroinvestor.com, quiere decir, inversiones con un sustento atrás. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Mariano, gracias por tenerme en tu programa. No, por favor, un placer, sabemos que vivís en Estados Unidos, así que aprovechamos tu visita aquí en la Argentina. Contanos un poco, a ver, cómo es una inversión con propósito, que, a ver, ¿cómo lo están manejando ustedes actualmente? Bueno, mira, Philanthroinvestors es una plataforma internacional que permite inversores de todo el mundo conectarse con compañías o proyectos que están mejorando la humanidad de alguna forma. Y eso lo hemos hecho ya por, desde el año 2014 que comenzamos en Estados Unidos y ahora tenemos Philanthroinversión inmobiliaria que está en la bahía de Tampa con nuestra compañía Equity and Help que lo que hace es, los inversores pueden ayudar a familias a vivir en su propia casa generando la posibilidad de ser un banco. Y entonces al ser un banco en esa modalidad como lo ven aquí en la pantalla se convierte en un banco filantrópico y puede generar entre un 8 y un 12% de rentabilidad anual. Tenemos en esa compañía actualmente cerca de 60 millones de dólares administrados de inversores de 16 países más o menos un 5 o 6% de esos son de argentinos. y estamos ayudando a familias en 32 estados. Entonces el inversor puede ser un banco filantrópico porque está ayudando a la familia que de otra forma no podría calificar para un préstamo hipotecar de traicionar. El inversor pone plata recibe un rendimiento y ustedes con la plata le buscan un sentido social. Ayudan a familias que no tienen acceso al crédito y entiendo que le venden la propiedad a una tasa accesible. Exactamente. Y lo que vemos es que el pago mensual de la familia sea menor de lo que costaría un alquiler. Una familia con nosotros en Estados Unidos puede estar viviendo en su casa por 600 dólares por mes cuando el alquiler sería más o menos 1200 el promedio. La compañía Equity & Help salió galardonada en las 500 compañías de mayor crecimiento en los Estados Unidos en el año 2019, 2020 y 2021. Y nada, tenemos un promedio de retornos del 13.6% en la cartera en el último año y un aumento del capital en promedio del 25% para los inversores. ¿Cómo sería exactamente la inversión? ¿Uno compra una propiedad exactamente y se la financia? Así es. Uno compra la propiedad, tiene la escritura su nombre, la empresa arma un fideicomiso para cada una de las propiedades en donde el inversor es el único beneficiario de ese fideicomiso, le llamamos los mini fideicomisos en los Estados Unidos, que es una propiedad, un inversor y un administrador y a partir de ahí se la financia a esta familia a 20 años pero el capital se recupera y se dobla cada 67 meses porque se hace con un sistema de interés francés. Entonces, en 6 años la familia pagó todo el capital con los intereses de la inversión original del inversor. ¿Y el inversor es fácil salir o tiene que esperar ese plazo? No, tiene que esperar ese plazo pero son sus propiedades. O sea, que al ser sus propias propiedades... Sí, hasta que la persona no pague la totalidad sigue siendo del inversor, digamos. Sí, la escritura es del inversor. Hasta que pague el último dólar. Así es. Y eso es filantro inversión inmobiliaria. Tenemos también filantro inversión en agua con nuestra compañía Origin Clear que está trabajando para ir a Nasdaq en los siguientes años en la compañía de tecnología en donde los inversores pueden ayudar a reciclar agua en el planeta porque actualmente 6.000 niños mueren por enfermedades relacionadas con problemas... Aguas contaminadas. Con problemas de agua 6.000 niños por día y 80% del agua se lanza a los sistemas sin ser reciclada. Entonces, bueno, con Origin Clear tenemos los sistemas necesarios para, por ejemplo, si vos tenés una planta de ganadería, un campo de ganadería, ¿no? Entonces, toda esa agua que podría ir a la sociedad pero el campo de ganadería la está tomando para resolver el problema de las vacas, del agua para las vacas, Origin Clear tiene los sistemas para que ese campo recicle el agua y es como el Tesla descentralizó, digamos, la energía a distintos lugares o sea, que la descentralización y el blockchain descentralizó las finanzas. Bueno, Origin Clear viene a descentralizar lo que es el agua para que sea limpia en el lugar donde se ensucia. Mirá que bueno. ¿Y cómo sería la pata inversora? ¿Ahí qué capitales estamos hablando? ¿Qué plazos? ¿Qué rendimientos? Bueno, mirá, en Filantro Inversión Inmobiliaria tenemos una inversión mínima de 150 mil dólares con tres casas que el inversor compra pero son casas que de valor de mercado están en 240, 250, pero los inversores los compran a través de... ¿Cuánto? Sí, porque los compran a través nuestro a través de los bancos como comprar casas en remate eso es las oficinas de Equity and Help y eso es por el lado de Filantro Inversión Inmobiliaria y lo que es Filantro Inversión en agua arrancan con una inversión mínima de 50 mil dólares y pueden ir desarrollándose a partir de ahí a la medida que quiere ir creciendo el Filantro Inversor cada una de las inversiones es distinta en el caso de las empresas fuera de lo que es inmobiliario son todas inversiones ángeles como Inger Investments porque están dándole soporte a compañías que son startup y que están desarrollando Exactamente Es decir, ahí estamos hablando de una inversión de mayor riesgo Exactamente Y que vas a resultados Y que vas a resultados Exactamente Es decir, el real estate lo que acá viene a ofrecer es más que nada esa estabilidad que uno sabe que va a obtener una renta y que es dueña de la propiedad Lo otro uno es accionista de alguna manera Accionista de las empresas con la diferencia de la inversión en agua que tiene un respaldo con el equipo Entonces hay un tipo de documento que se usa en la Florida que es donde está la compañía que le da Senior Security Status al inversor a la hora de que si la compañía tiene algún problema digamos va a ser pagado primero el inversor antes que cualquier otro proveedor Y también tienen otras posibilidades creo que aparte de agua tenemos filantes salud y también todo lo que tiene que ver con medio ambiente Exactamente con medio ambiente tenemos una compañía en Dubái que se llama Zilup y lo que está haciendo Zilup en Dubái es conectar a las personas que están que tienen la posibilidad de mejorar el océano al prevenir que el plástico vaya hacia los océanos Entonces desarrollamos una tecnología junto con Blockchain en donde se llama Play to Earn pero en este caso con la vida real no con un jueguito de computadora sino de ir a juntar las botellas imagínate toda la familia en donde la familia puede estar junto un fin de semana y descarga la aplicación y la aplicación entonces te permite crear los puntos de reciclaje y actualmente tenemos más de 15.000 usuarios en 50 y tantos países con puntos de depósito entonces lo que hace es que la persona el fin de semana va o en su misma casa le saca una foto al plástico que se mostró que lo recicló y eso le genera nuestra moneda principal en el Blockchain que es de Zilup y eso se puede cambiar por Bitcoin y demás y eso es en filantroinversión en lo que sería de medio ambiente y después tenemos filantroinversión en salud que la tecnología lo que hace es una tecnología para con el sueño de crear un mundo libre de enfermedades irreversibles crónicas en largo plazo a través de la prevención y no de la cura mira entonces la compañía se llama Fayos y lo que tiene es la posibilidad de permitirle a una persona que estando en su casa pueda recibir con un digamos con un poco de saliva que viene el médico y lo saca pasa a través de los análisis en los Estados Unidos y eso hace que la persona pueda tener las probabilidades de lo que le puede suceder entre 10 años con un tipo de enfermedad fuerte digamos y captarla con un 0.1% de existencia y a ese punto lo que hace es que se hace un programa con un médico y se hace un seguimiento preventivo exactamente y tenemos personas en el comité directivo que han estado en Harvard en el área de medicina y demás pero eso es el concepto es una plataforma para conectar inversores con causas humanitarias para elevar el capital mientras se mejora un área de la humanidad tenemos tu libro el que quiera conocerte un poco más lo que haces es bestseller es bestseller me dicen por acá felicitaciones no es poco filantro inversión inmobiliaria invierta con un propósito así es este libro lo lanzamos este año y salió bestseller en Amazon en tres categorías en la primera semana salió número uno en Amazon en tres categorías y ahora estamos ya trabajando con Jenny el Ateneo y Cúspide para lanzarlo en Argentina en el año 2023 pero por ahora se puede adquirir si van a filantroinversión.com barra libro eso les va a permitir digamos preordenar el libro para recibirlo en su casa digamos de la comunidad en su casa pero van a tener que esperar a principios del 2023 ¿no? o comprarlo en Amazon ahora mismo digamos bueno no me sabían que estamos al aire bueno Soledad López bienvenida ¿cómo estás? bueno ahora vamos a estar hablando con vos sobre la cartera de inversión recomendada local e internacional el 16 de noviembre se realiza el curso exclusivo ¿cómo invertir en Estados Unidos con Gustavo Nefa? todo lo que tenés que saber ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales ¿ok? www.eafp.com.ar bueno y otro de los consejitos invertí en Detroit con Muñoz Realty te vendemos una propiedad totalmente refaccionada alquilada y te la administramos rentable estimada más del 10% anual en dólares asesorate con nosotros somos Muñoz Realty 20 años viviendo en Detroit generando utilidades en dólares a los argentinos mira compra propiedades en Detroit con Muñoz Realty te vendemos una casa totalmente refaccionada alquilada y te la garantizamos asesorate con nosotros somos Muñoz Realty más de 20 años viviendo en Detroit ayudando a los argentinos a proteger su dinero invertí en departamentos con full amenities en Belgrano desde 58.500 dólares y pagás con anticipo y hasta 18 cuotas podés ingresar desde menos de 2.000 dólares al metro cuadrado mire esta propiedad espectacular en Belgrano así que qué tenés que hacer ingresá ahora a e-inversiones.com.ar e invertí en departamentos en Belgrano bueno Soledad ahora sí cómo estás bien todo bien por suerte vos bien muy bien gracias por venir bueno siempre es bueno actualizarnos a ver fue una buena semana para la bolsa no para los bonos en general pero las acciones anduvieron anduvieron bien se destacaron muchas muy buena semana caso YPF por ejemplo YPF bueno aparte vino con un balance increíble 43% mejor con respecto a está batiendo récord la verdad increíble y si la mirás igual en dólares está o sea 8 dólares el precio objetivo a un año es de corto plazo es 17 dólares ni hablar y te estoy diciendo un número como moderado cuando mirás su balance de sus ingresos todos sus números te da un número objetivo de 17 en el corto plazo pero bueno tiene un contexto de Argentina que es muy difícil entonces eso hace que las acciones argentinas estén para mí en un camino alcista sobre todo lo que es los sectores estratégicos exactamente por eso también te puse Pampa porque también vino con un balance muy bueno son dos sectores en realidad también está Central Puerto con transportador a gas del sur digo las que tienen ADR sobre todo porque están ligadas al dólar es importante tener en este contexto papeles que tengan ADR por el contado con liquidación están en un camino alcista y te digo que están muy bajas o sea tenés un gran recorrido también asusta ingresar ahora porque muchos viste cuando hace análisis técnicos dicen bueno y PF subió un montón bueno la esperaría ahora en 6 dólares pero por ahí no vuelve más a 6 dólares bueno ahí tenés que ver también qué tipo de inversión tenés de mediano plazo o más largo plazo yo para el largo plazo entraría y las dejaría compradas tanto YPF como Pampa no las vendería las dejaría correr si me decís en el corto plazo bueno YPF tiene un soporte muy claro ahí en los 7 dólares con 30 que en algún momento lo supera va bien tiene 8 10 hay una resistencia importante para Pampa son los 22 dólares claves lo que pasa que por ahí decís vos como decís vos esperás comprar más abajo 730 680 pasa cuando viste compras una cosa es estar invertido y decís dejas correr las ganancias otra cosa es ingresar con esta suba furiosa casi duplicó el valor YPF en muy pocos meses sí igual si a mí me preguntás yo entraría igual o sea a pesar de esas subas grandes que tuvieron les veo recorrido y también un poco lo que está pasando en Argentina en este momento por ejemplo hablabas antes con Roberto del tema de la licitación del canje que hizo el gobierno que el mercado para el mercado fue un desastre o sea el 60% de lo que entró estaba en manos del Estado vos antes también lo dijiste quedaron 500 mil millones de pesos dando vuelta que hoy todavía están en letras o sea no es que están dando vuelta y circulando pero si no hace una propuesta o si eso no lo puede canjear y esos pesos a dónde van a ir a dónde van a ir a parar bueno en el día viernes se vio un volumen muy importante en acciones argentinas y también te digo otra cosa el salto del dólar digamos en una semana estaba 2.90 el MEP el lunes terminó en 300 pesos o sea entonces empresas si no puede romper ya está en ese rango no no ya está y también esto que decís vos de bueno el plazo fijo hasta cuándo en qué momento dejo de hacer tasa para pasarme al dólar bueno los últimos dos meses la tasa le ganó al dólar y todo el mundo empieza a hacer la cuenta de hasta cuándo esa cuenta es buena y en qué momento me empiezo a pasar y por eso también te puse la L30 porque en dólares está en un valor de 20 dólares tiene un mínimo de entre 15 17 dólares en realidad fue su mínimo pero hay muchas empresas que tienen que dolarizar o muchos que quieren dolarizar que no tienen alternativas de inversión en dólares entonces cuando vos haces bueno me compro un bono que tiene un riesgo alto porque tiene un 40% de TIR pero estoy dolarizado porque otro instrumento no te queda porque muchos me dicen el dólar linked bueno pero si sigue sin devaluar digamos pierde su rendimiento lo hablábamos también con vos la otra vez la otra opción que te queda si no es el bono dual el bono dual ahora entró toda la masa esta del 60% entró ahí a junio cuando vos mirás el rendimiento el bono dual por ahí no es tanto para particulares porque los particulares evaluamos el dólar a Blu o a MEP a 300 pesos no lo evaluás a los oficiales o sea es un instrumento que se le da a la empresa para que pueda cubrirse de alguna manera porque no puede comprar dólar MEP ni contado con liquidación entonces también cuando mirás eso bueno ¿cuántos son los vencidos? bueno si vos hacías toda esa masa que se iba a junio 2023 70 mil millones de dólares al dólar oficial son mucho más que las reservas de todo el Banco Central hablás de 40 y pico de mil millones ¿cómo haces para pagar eso? por eso el mercado no entra el mercado no entró a ese canje porque cuando haces esa cuenta estás descontando que lo va a reperfilar que no lo va a pagar estás hablando de junio 2023 antes de las elecciones si ya 2024 hoy sería no hay chance si hace 2024 tiene que convalidar una tasa altísima entonces por eso bueno vamos a ver si hay otro canjeo que hace porque esos pesos quedaron ahí o sea esos bonos quedaron ahí sin entrar y Argentina yo creo que está descontado lo de noviembre y diciembre el problema pasa más cuando se acerquen más las elecciones tal cual bueno pero también muchos están diciendo que va a pasar después del mundial o si va a devaluar durante el mundial yo a esta altura cuando sacó el dólar regional otro dólar más para mí es clarísimo que no quiere no va a devaluar o sea el oficial lo va a mantener el tiempo que pueda y lo más que pueda pero bueno esos pesos a algún lado tienen que ir bueno veremos que vayan al lugar indicado bueno hablando de inversiones bueno una semana muy difícil sigue la tensión con esto no sé si llamarlo cripto crash pero uno de los exchange más importantes del mundo bueno quiebra pánico digamos todos los los activos cripto en caída fuerte y bueno hubo ahí pánico bueno ni hablar que tenía invertido el dinero en esos exchange que quedó ahí bueno ¿cuándo lo voy a retirar? ¿quebró o no quebró? bueno estamos en comunicación con Iván Tellio de TheCripto.la Iván muy buenas noches ¿cómo andás? ¿cómo estás Mariano? muy bien gracias a Dios ¿y vos? bien muy bien por suerte bueno sacudió el mercado cripto que tampoco venía teniendo grandes grandes noticias estaba a la espera bueno justamente del rally de fin de año y bueno caída fuerte con este colapso de uno de los exchange más importantes del mundo así es la caída del exchange FTX un exchange que estaba trabajando par a par con los reguladores americanos que estaba era uno de los que más estaba haciendo fuerza por el tema de regulaciones está de hecho aprobando ahora una ley en los Estados Unidos que había propuesto el CEO de FTX y en medio de todo esto sin ninguna advertencia a la noche de la mañana la plataforma advierte que suspende los retiros tras 6 billones o sea 6 mil millones de dólares en retiros en apenas 48 horas a partir de eso bueno obviamente se paraliza el mercado caídas principalmente bitcoin o ethereum en torno al 20% con mucha volatilidad porque si bien por momentos cayó después recuperó muy fuerte en donde se empieza a crear una novela más que interesante porque el desenlace de la muerte de FTX nace de un intento de negociación por parte de Binance para adquirir a FTX en donde Binance había originalmente invertido en sus inicios de FTX y tras retirarse de esta negociación indican que no tenían los fondos que habían indicado que deberían de tener con lo cual se corre Binance de la negociación y lo deja totalmente expuesto a la plataforma a todos los retiros pasivos de los usuarios ¿no? naturalmente esto volvió a generar otra sacudidad al mercado que si vemos en algunas criptomonedas como Ethereum por ejemplo no ha llegado todavía a romper el mínimo que había planteado en junio hay criptomonedas que lo han tomado mucho peor podríamos mirar a Bitcoin que logró hacer un mínimo más se mantiene en torno a los 16.000 17.000 dólares pero bueno lejos de lo que realizaron tal vez otras criptomonedas incluso como Tron que ahí entra lo interesante de esta novela después de no lograr cerrar con Binance la adquisición de FTX Justin Sun el creador de la criptomoneda Tron se propone a ayudarlo mantiene el valor de la criptomoneda Tron se mantuvo bastante estable en esta caída y empiezan a marcar una posible solución a esta situación en la cual se estima que entre el 15 al 25% del dinero de los inversores básicamente no está ese es el agujero que está teniendo hoy FTX y para resolverlo lo que proponen es crear una criptomoneda que sería una deuda una promesa de deuda con un pago futuro de esta manera podrían retirar el 80% restante en el inmediato de hecho en este momento continúo viendo que de las cuentas de FTX están procesando retiros es decir si bien cerraron los retiros cerraron los retiros institucionales mencionemos que FTX es una de las principales plataformas del mundo muy ligada a las regulaciones a la transparencia y muchos fondos y plataformas operaban a través de FTX lo que se lleva incluso puesto a empresas por ejemplo como BlockFi que admitió tener gran parte de su contabilidad dentro de FTX sin posibilidad hoy de procesar retiros por lo cual es una cuestión de tiempo para que otras plataformas no puedan cumplir la pregunta es cuando esto sucede en el sistema financiero se lleva puesto al sistema financiero mundial podemos hablar cuando cayó por ejemplo el Lehman Brothers que se lleva puesto si esto sería un Lehman Brothers cripto bueno pero ahí está ahí está lo que yo te quería preguntar es ¿se puede encapsular este problema o si o si esto es un contagio más allá del contagio puede decir bueno che me cayó este este exchange o esta plataforma puede caer puede caer otra pero ¿se puede encapsular el problema o esto puede generar en los próximos días en las próximas semanas un contagio de otras plataformas? yo creo que si bien se podría contagiar creo que la solución está bastante al alcance hay muchos rumores de que están llegando un arreglo justamente con Justin Sun para resolver este agujero y estamos hablando de que si bien tiene un agujero importante sería un faltante de entre 15 al 20% del capital para poder cumplir con todos los retiros en caso de que el 100% de los usuarios retire lo cual digamos para esta empresa que viene a generar una ronda de inversión de millones de dólares no le costaría mucho lograr tomar los fondos para no seguir afectando no solamente al mercado sino a la empresa que bueno como mencionaste al principio acaba de iniciar el proceso de bancarrota en los Estados Unidos ya que FTX tiene dos divisiones FTX y US que es específicamente para usuarios americanos a los cuales se les aseguró que todos sus fondos estaban digamos salvaguardados que estaban disponibles para cualquier retiro y distinto es para los usuarios del resto del mundo que no tienen las regulaciones americanas por lo cual hoy vemos lo que Bitcoin en la gráfica que compartís lo habíamos planteado antes en cada ciclo la terminación de la caída no apareció antes de un 80% de caída hoy se encuentra en torno al 79% mientras que en los anteriores ciclos se movió en torno al 80% y 83% lo cual empieza a indicar tal vez que es zona de empezar a darse vuelta con todo un mercado todo un mundo que está volando Estados Unidos volando y este siendo el único mercado que ha quedado un poco más rezagado obviamente las expectativas hoy del inversor es de principal preocupación mantenerse al margen a la espera por lo menos de más información muchos rumores que van corriendo a través de Twitter pero falta de transparencia Iván te hago la última cortita hoy digamos hay que ir como un fly to quality dentro del mundo cripto digamos el que está invertido que está absorbiendo estas caídas tiene que refugiarse en algún activo en particular tiene que esperar digamos más allá del estómago de cada inversor y la tolerancia esas son decisiones personales pero hay un fly to quality dentro del mundo cripto decir bueno no sé dijiste Ethereum no cayó tanto Bitcoin cayó pero hubo otras cripto que cayeron muy fuerte es momento de pasarse en stablecoins o no cada uno que tome la decisión que quiera bueno bien lo primero que le diría al inversor es que si está en stablecoin que tome las precauciones de estar en stablecoin correcta mencionemos que el principal problema con FTX nace de la insolvencia de la moneda de UST que había que había quebrado y obviamente se lleva puesto también a FTX con lo cual lo que hoy estamos viendo en los inversores es que están moviendo incluso de USDT que por un par de horas durante la semana perdió su paridad se están moviendo principalmente a USDT o monedas que están reguladas que han mostrado transparencia después para elegir obviamente las plataformas hay varias que ya están mostrando una prueba de fondos la cual demuestra que tienen el 100% de los fondos y sin lugar a dudas frente a lo que está aconteciendo y cómo ha afectado al mercado creo que muchos de los inversores están pasando a Ethereum como una de las principales opciones Iván te agradezco mucho bueno esperemos que en las próximas semanas esté un poquito más tranquilo todo este mercado vamos a estar expectante con las noticias que vayan apareciendo un gran abrazo Iván buenas noches buenas noches muchas gracias bueno tenemos la cartera ahora internacional así que vamos a verla pero antes ¿sabías que podés convertir tu impuesto en ahorro contratando tu seguro de retiro en origen de seguro? podés reducir hasta 48 mil pesos anuales tu base imponible tenés que ingresar a orígenes.com.ar o encontralos en sus redes sociales para conocer más de sus seguros y beneficios también podés ingresar a orígenes.com.ar bueno invertí en Detroit como Uniós Realty y te vendemos una propiedad totalmente refaccionada alquilada y te la administramos asesorate como Uniós Realty 20 años viviendo en Detroit generando utilidades en dólares a los argentinos mira propiedades en Detroit con Uniós Realty te vendemos una casa totalmente refaccionada alquilada y te la garantizamos asesorate con nosotros somos Uniós Realty más de 20 años viviendo en Detroit ayudando a los argentinos a proteger su dinero bueno Soledad antes de ir nos estaría bueno repasar un poco el mundo internacional tres activos Apple Bank of America y él es Spice si porque vino bien el dato de inflación el día jueves entonces te puse tres activos que tienen un gran recorrido Apple y Bank of America con dos balances muy buenos los dos entonces el tecnológico Apple que obviamente por toda la caída del mercado estaba muy lo mismo el sector financiero los dos detonados habría que ver si este cambio es un cambio de tendencia las expectativas son que la Reserva Federal suba la tasa 50 puntos en vez de 75 y ahí tenés ese rebote fuerte y te puse el principal índice de Estados Unidos que está 20% abajo en lo que va del año si hubiese un cambio de tendencia y la Reserva Federal no fuese tan agresiva tiene un gran recorrido las primeras 500 empresas de Estados Unidos así que tres papeles que son si hay cambio de tendencia para tener gracias Soledad gracias por visitarnos bueno nos vamos terminamos el programa metimos de todo gracias gracias Gonza quedó tu tema afuera lo reemplazamos la semana que viene lo hacemos es así a veces los temas no entran mil disculpas por eso bueno nos reencontramos el sábado que viene 22 horas y recordad que podés ver siempre el programa en nuestro canal Mundo Dinero por YouTube buen fin de chau la magdalena green el primer barrio energéticamente sustentable 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad la naturaleza y la paz de campo viví en la magdalena viví en Canin un lugar único con la paz del campo www.barriolamagdalena.com.ar compra propiedades en Detroit con Muñoz Realty te vendemos una casa totalmente refaccionada alquilada y te la garantizamos asesorate con nosotros somos Muñoz Realty más de 20 años viviendo en Detroit ayudando a los argentinos a proteger su dinero ingresa al mundo de Bitcoin y las criptomonedas compra, recibi envia e inverti protege y globaliza tu dinero en decripto.la inverti desde tu casa en Raba podés invertir en el mercado local e internacional brindamos un asesoramiento profesional y personalizado en Raba.com te informamos de cada detalle y noticia de los mercados confía en quien protege y potencia tus ahorros confía en Raba ahora Ecocheras es parte de e-inversiones las mejores inversiones inmobiliarias las vas a encontrar en e-inversiones.com.ar podés buscar el proyecto por capitalización por renta y mucho más e-inversiones.com.ar Hoy las reglas de juego cambian muy rápido estamos preparados para estos cambios innovamos Grupo GNP expertos en servicios integrales de impuestos Grupo GNP tus aliados estratégicos ¿Cuántas veces dejamos pasar cosas que nos dan vértigo? ¿Pero cuántas hoy nos hacen sentir orgullosos por haberlo hecho en el momento indicado? El momento para decidir invertir es ahora y hay un equipo atrás para acompañarte Proficio Investment Experiencia e innovación en el mercado financiero www.proficioinvestment.com Somos Avalian Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza mirar hacia adelante Avalian Cuidarte para lo que viene Algunos me dicen Jay, sos conductor actor humorista músico haces todo lo que querés y mi sueño siempre fue tener una heladería Voy a cumplirlo Voy a abrir una heladería Say2 ¿Y vos qué estás esperando para abrir la tuya? Para tener vos también tu franquicia ingresá en www.say2.com Say2 sos vos ¡Gracias!